Ya tuvimos misa a las 9 de la mañana y el templo va a estar abierto durante todo el día porque muchos vienen a rezar o a traer donaciones y la última misa va a ser a las 21 horas. La misa igualmente que rezamos es con los textos bíblicos de la Virgen y las oraciones que trae el misal. Y bueno, siempre encomendándonos también a San Cayetano. Hoy no hay misa de las 19 teniendo en cuenta la celebración de la Virgen del Rosario. Así es, para centralizar la fiesta patronal de la diócesis, la única misa que va a haber es a las 21 horas. La primera celebración tuvo mucha gente hoy también. Así es, han venido mucho porque como no está la misa de la tarde, hoy a la mañana, además feriado, han concurrido muchos fieles. La gente sigue siendo fiel a San Cayetano. Así es, sí, San Cayetano en este momento, digamos, en la Argentina.